¿Por qué acepté este reto? ¿No tienen el presentimiento de que algo muy malo va a pasar? ¿A poco en serio se cargaron? Señor, ¿qué pasó aquí? Valió verga, no estás viendo. Mi nuevo récord, 15 kills en clasificatoria, de heroico. Ah, pues gente, sí es cierto eso del emparejamiento de boca. ¿Qué sabéis? No, no, no... Ay, no, no tenemos que irnos. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué carajo es eso? Llegó el vigo ¡Eeeeh! ¡Ponca mano, eh! ¡Ponca mano, eh! ¿Usted también? ¿Usted también quiere aniquilarme? ¡Cabre, lo siento que ha malado! Lo hiciste por una buena causa ¡No lo hiciste! ¡No! Estoy pensé que iba yo a morirme Pero ya vi que no ¡Ponca de Dios! ¡Es un puto! ¡Jálate, perro! Ya vi que no, pero ahora el problema es que no tengo botiquillo ¡Ponca mentira! ¡Ponca mentira! Voy a quedarte de aquí porque si no Si no te mueves, no ¡Mil! ¡Si son bots! ¡No te creo, parce! ¡No te creo! ¡En que no son bots! ¡No, parce! ¡Esto está! ¡Esto está bugueado, ¿no? ¿Cómo me emparejó con bots? Unos momentos después ¡Me emparejó con bots! ¡No! ¡No! ¡Ah, esa puta hijo de puta! ¡Llegó la hora de los clips! ¿Es que esto son bots? Vale a ver si uno... ¡Espera! Ya no vamos a pegar uno atrás ¡Quiero ver si uno de estos tenía la... este men ya sabía que iba a despegar esperame no, ya seguro no iba a cumplir el reto y mira y mira que me pasó ahí M4 vale, ahora si ya pues ya, acá lo cortamos el video como esto es posible no me parece que este chico sea muy listo bueno si estuvo vivo no man pues ya tengo 8 libras ya va a jugar más en solitario díganme, este rojo me acabo de aparecer chavales no parque, esto es un boot no man, voy a volver a grabar no me jodas mi nuevo récord 15 kills en clasificatoria de heroico esto va a ser el principio algunos centímetros más tarde no man, esto no esto no sé a ver bueno, los que vean el video bros me pueden explicar cómo o por qué sucedió esta, esta vaina apúntele bien o sea, en serio me pueden explicar cómo es que pasó esto cómo, cómo pasó es que no hay men, son bots ya todos son bots 20 kills en mi mundo todo el mundo es un pony y todos comen arcoiris y hacen popó de colores así sabía jugar pero vio madre no man, estabas mamadísimo tú quiero más ganas de ayer no, estaba blindado el brother se salió en putado de seguro ya nomás queda uno gran mote, creo 23 skins ahora sí ahora sí confirme es que es un bot es que ve son bots ve todos estos eran bots pero cómo cómo pasó o sea, cómo estátate quieta 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 a ver qué tal la Wolverine no GB no córrelo ahora loca pero es que sí quieta yo estoy Ya no le di el katana No, parce, esto, ¿cómo? O sea, ¿cómo pasó? No, men, alguien en el chat O sea, quien vea este video Que me diga cómo es que pasó esto Mira Es que clasificatoria de heroico Y que me salga puro bot No puede ser otro video Porque ese no cuadra Ese no me gustó No, men, es que me sorprendió eso, bro Puro bot